Eh, hola, hola, aquí en Loom, eh, eh, Theomodrid, eh, salió, y como no había subido más videos, eh, decidí entonces subir video yo, eh, estoy aquí en Counter Strike Portable, eh, jeje, y, espero matar a muchos maleantes, eh, me mataron. Bueno, buenos amigos, eh, oh, de nuevo, eh, como se compraba el shotgun, eh, je, con esto puedo matar muy bien desde lejos, bueno, eh, les iba a decir que, que, que como Theomodrid no está, por un tiempo subiré, oh, eh, 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 porque me matan de rápido, hacker, hacker, Ehh, subiré videos, yo, jugando cosas random, eh, por qué mi equipo es tan malo, eh, noobs, son unos nooks, nooks, eh, apurate, Comienza, me dijeron que la AK es mejor, a ver, creo que si, vamos, vamos, ya lo estas, pendejo, que, que, como me mato, no, bueno amigos, regresamos, que no me muevo, ahita, ahora si, no, se me acabo el tiempo de compras, me quedare aquí campeando y nadie sabra, ¿de donde se brinca? Noooo, eh, 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 ahora no tengo que gritar porque porque llegó de modric y está tocando la puerta no hay nadie esto es una grabación bueno amigos hasta aquí el video del nub del día de hoy hasta vemos luego gracias